¡Suscríbete al canal! El deceso de la primera autoridad del país entre los años 1982 y 1986 fue confirmado por la clínica Santa Fe, donde se encontraba en la unidad de cuidados intensivos desde hace algunos días. El expresidente, oriundo del municipio de Amaga, el 4 de febrero del año 1923, en la vereda El Morro, de esta localidad del suroeste antioqueño, sufrió una afección renal que le aquejaba desde hace varios meses y por la cual había sido ingresado a urgencias el jueves pasado en la mañana. Su fallecimiento fue confirmado mediante un comunicado por la Dirección Médica de la Fundación Santa Fe de Bogotá a las 2 y 32 de la tarde de este viernes. Este conservador era de profesión abogado y se destacó como escritor. Una de sus últimas apariciones públicas fue el pasado 13 de noviembre, cuando asistió al acto de entrega de la condecoración de la Orden de Isabel la Católica en la Embajada de España en Bogotá, a los escritores Juan Gabriel Vázquez y Héctor Abad Faciolince. En la ceremonia, y aunque tomó la palabra, su estado de salud no le permitió a Belisario de Tancur levantarse de una silla de ruedas. Pasó los últimos días de su vida junto a su amada Dalita, especialmente en Barichara, la población santandereana en la que permanecía buena parte de su tiempo. Personalidades de la política nacional reaccionaron al confirmarse el fallecimiento de Belisario de Tancur Cuartas. Uno de los primeros fue el presidente de Colombia, Iván Duque, quien en un trino destacó el legado de la política en nuestra historia y en la cultura que deja el expresidente. En Antioquia también hay reacciones. Sebastián Agudero está con Luis Alfredo Ramos, uno de los más representativos dirigentes conservadores del departamento. Sebastián, muy buena noche y adelante. Sandra, ¿qué tal? Buenas noches. Saludo para usted y para todos los televidentes. Pues efectivamente, Colombia y la política se encuentran de luto por el fallecimiento del presidente Belisario. Betancur, recordemos que estuvo en el mandato de Colombia durante 1982 a 1986. Nos encontramos en este momento con el doctor Luis Alfredo Ramos, exgobernador del departamento de Antioquia, pero quien también estuvo en el periodo mientras Belisario estaba como presidente, estaba como representante de la Cámara. ¿Cómo recuerda a Belisario Betancur? ¿Qué significó para Colombia? Bueno, primero que todo, recibimos con mucha tristeza el fallecimiento del expresidente Belisario Betancur. Fue un gran ser humano y para Colombia es una pérdida inmensa. No sólo por lo que él hizo durante toda su vida pública, desde los años por allá de 1945 hacia adelante. Fue un protagonista de la vida pública de Colombia. Él fue senador de la República, hombre de confianza del expresidente Laureano Gómez. Él fue ministro de Trabajo del expresidente Guillermo León Valencia. Y fue presidente de la República, como usted muy bien dice, 82-86. Y Colombia pierde a un hombre de una gran capacidad, a un hombre de la paz. Era un verdadero hombre de la paz, un conciliador, un hombre de acuerdos. Yo creo que ese es lo más relevante. Y sobre todo, pierde a un intelectual. De los presidentes colombianos, uno de los intelectuales más importantes en los 200 años de nuestra vida republicana es Belisario Betancur. Muchos políticos, pero este, un intelectual también, un hombre muy valioso para el país. Perfecto, doctor Luis Alfredo Ramos. Y es que, mire, precisamente ahorita estábamos hablando del periodo en el que fue presidente de Colombia, 1982-1986. Pero en 1985 hubo dos sucesos muy importantes que marcaron la historia de Colombia, precisamente, que les tocó afrontarlo. El primero fue la toma del Palacio de Justicia y el segundo fue la tragedia de Armero, donde perdieron la vida cerca de 20.000 personas. Aquí les contamos la historia de su perfil. Belisario Betancur nació en Amagá, en el suroeste de Antioquia. Abogado y economista de la Universidad Pontificia Bolivariana. Recibió dos títulos honoris causa en Humanidades por las universidades de Colorado y Georgetown en Estados Unidos. Diputado en 1945 y 1947, representante a la Cámara por Cundinamarca primero y luego por Antioquia. Diplomático, ministro de Trabajo, constituyente en 1953, embajador en España. Fue candidato tres veces a la presidencia de Colombia en 1970, en 1978 y en 1982, cuando ganó con más de tres millones de votos. Al ocupar el cargo, abandonó la política dura de su antecesor, Julio César Turbayayala, y comenzó a abrir las puertas del diálogo con los grupos guerrilleros. Lo recordamos como un hombre de paz, que quiso tenderle la mano a los grupos violentos y poder conseguir la paz del país. Y en segundo lugar, como expresidente, pues dedicado a la cultura, un hombre de la cultura, del arte. En su mandato se firman los primeros acuerdos de paz, ocurre la toma del Palacio de Justicia y la tragedia de Armero. Un gobierno y un gobernante que intentó marcar diferencia en la manera de enfrentar los temas de violencia política en Colombia. Murió hoy en Bogotá a los 95 años. Continuamos con el doctor Luis Alfredo Ramos, exgobernador del Departamento de Antioquia, pero también fue exalcalde, exdiputado, exconcejal, exrepresentante a la Cámara, sungresista. Usted estuvo en el periodo cuando estaba presidente, sorteó muchas dificultades, pero he recordado como un buen presidente. Muchas dificultades le tocó el Palacio de Justicia, querían cambiarlo de presidente, querían derrocarlo, entre el narcotráfico y el M-19. Le tocó afrontar todo el tema de Armero, esa catastro, el terremoto de Popayán. Y le tocó también un hecho muy luctuoso. Le asesinaron su ministro de Justicia, al doctor Lara Bonilla. Es decir, tuvo que superar muchas cosas, lo que hizo con mucha interesa, con un mucho carácter, con ese carácter de antioqueño, con mucha personalidad. Y salió adelante. De modo que esos fueron los acontecimientos. Y un hecho, para recordar, en el gobierno de Elisario de Tancur, aprobamos la ley para la elección popular de alcaldes. O sea, a partir de esa ley, ya dos años después, se hizo la elección popular de alcalde en el 88. Fue un acontecimiento muy importante para la vida política de Colombia. Perfecto, doctor Luis Enforo Ramos, muchas gracias por acompañarnos ahora en directo para Teleantioquia Noticias. Muchas gracias. Recordamos entonces que Teleantioquia Noticias también se une a la solidaridad de la familia del presidente Belisario Betancur. Es toda la información que tenemos por ahora. Continúen ustedes con más información desde estudio. Feliz noche. Sebastián, agradecemos al doctor Luis Alfredo Ramos por estas reacciones a esta hora para Teleantioquia Noticias. Y es que son muchas las páginas de la historia política de Colombia que tienen la firma de Belisario Betancur. María del Pilar. Sandra, la llegada de Belisario Betancur a la presidencia de Colombia implicó un cambio en la forma de manejar los problemas de violencia política en el país. Los cuatro años que van desde 1978 a 1982 estuvieron marcados por una fuerte política represiva por parte del gobierno de Julio César Turbayayala. Eran los tiempos del llamado Estatuto de Seguridad, que produjo detenciones masivas y denuncias contra el gobierno central. Belisario Betancur llegó al poder en 1982 y con él empezó a cambiar la historia del manejo del conflicto armado en Colombia. Belisario es el hombre que hace la paz por convicción, no por interés, no por una relación mezquina de superar un problema, sino por hacer que los colombianos juntos podamos construir un solo país. Belisario Betancur abrió las puertas del diálogo y sembró en la opinión de los colombianos el discurso de la paz negociada. Belisario es el primer trabajador de paz que tuvo este país y que hizo de la cultura de paz un proceso de toda la sociedad. La sociedad no conocía que vivíamos en guerra, fue Belisario el que descubrió, corrió el telón y mostró la monstruosidad que se vivía en los campos de Colombia y llamó a la paz. Con él se firman los primeros acuerdos y con él se abre la puerta para lo que fue la Asamblea Nacional Constituyente, que en 1991 promulgó la nueva constitución política de Colombia. Pues el olvido que seremos, ya yo lo sea. Y vamos a esta hora a la capital de la república porque la muerte del expresidente Belisario Betancur dejó un legado que sin duda marcó política de paz y culturalmente. Por eso establecemos contacto a esta hora con nuestro corresponsal en Bogotá, Daniel Muñoz, quien está con el analista político León Valencia. Daniel, buenas noches y adelante. Lo escuchamos. ¿Qué tal, Sandra? Buenas noches. Y pues miren, aquí en Bogotá continúan las reacciones luego de que la Fundación Santa Fe sobre las 4 y 32 de la tarde expidiera un comunicado de prensa anunciando el deceso o el fallecimiento del expresidente Belisario Betancur. Para eso nos acompaña a esta hora en Teleantioquia Noticias, León Valencia, quien nos va a explicar, León, bienvenido a Teleantioquia. ¿Qué significa el legado político que dejó el expresidente? Es un legado inmenso. Belisario fue el pionero de la paz de Colombia. Él vio la guerra que se iba a venir cuando todavía no era tan intensa y ofreció una salida negociada que fracasó porque el país no estaba preparado, porque los militares no estaban preparados para esta paz, porque las guerrillas tampoco estaban preparadas. Pero nos hubiéramos ahorrado cientos de miles de muertos y de víctimas si hubiéramos atendido al llamado de Belisario, que fue un llamado vehemente, desde el inicio de su mandato, en el discurso de posesión, dijo ni una gota más de sangre entre colombianos. Una frase muy linda, dicha con mucho corazón. Yo tengo una gratitud inmensa con Belisario porque fue el que abrió las puertas de la paz en Colombia. Bueno, León, pero no solo la paz del expresidente Belisario Betancur fue aportando a estos diálogos, sino también otro legado importantísimo fue ese legado cultural que dejó al país. Sí, él es parte de un grupo selecto de presidentes cultos que tuvo el país. Ya no los tiene. Son presidentes que tenían un bagaje cultural inmenso, una carga de lectura sobre la historia mundial, sobre la historia nacional. Presidentes escritores, presidentes con una idea distinta. Y yo creo que eso se lo tenemos que agradecer a Belisario. Él fue junto con López Miquelsen, con Caro, con, digamos, con Lleras Camargo, de esos escritores y de esas personas muy cultas en la política colombiana. Pues, León, gracias por su aporte a Teleantioquia Noticias. Y también se espera que en las próximas horas o a más tardar el día de mañana se ha trasladado al Capitolio Nacional a ser velado en cámara ardiente, a no ser que su familia disponga de otra decisión. Regreso con ustedes al estudio. En Bogotá soy Daniel Muñoz Arias, Teleantioquia Noticias. Daniel, muchas gracias por esas reacciones desde la capital de la República y por medio de un comunicado también la gobernación de Antioquia lamentó la muerte del expresidente Belisario Betancur Cuartas y envió un mensaje de condolencias tanto a los familiares como a los amigos más cercanos. En el escrito, Luis Pérez Gutiérrez resalta el liderazgo del expresidente colombiano, lo destaca como un hijo ilustre del departamento, como un estadista y un hombre de letras que en todo momento sirvió con lujo de detalles al país. También resalta su nutrida e importante carrera pública en los distintos escenarios nacionales e internacionales en los cuales se desempeñó con éxito, dejando siempre en alto el nombre de nuestro país. El comunicado culmina recordando los momentos más duros de la presidencia de este ilustre antioqueño, quien debió afrontar situaciones tan graves como la toma del Palacio de Justicia y la avalancha que sepultó el municipio de Armeró. En el Congreso de la República también hay reacciones, frente a esta la noticia del día del fallecimiento de Belisario Betancur. El presidente marcó la historia política de Colombia, trascendiendo incluso su ideología conservadora. Compartí varios momentos con este expresidente, siempre fue interesante. Y para recordar que él fue el primer colombiano que quiso hacer la paz y que casi la hace. El presidente Belisario Betancur ha muerto, pero su ideal de paz sigue vivo. Y va a ser una de nuestras grandes motivaciones para que este proceso de paz simplemente, de una manera correcta. Paz en su tumba, toda la solidaridad y condorencia para su familia. Lamento profundamente el fallecimiento del expresidente de Colombia, Belisario Betancur. Belisario Betancur fue el primer presidente en Colombia que dialogó con los grupos armados ilegales, que se atrevió a buscar un proceso de paz con negociación. Pero quiero además recordar al presidente Belisario Betancur porque en los últimos días hizo llegar un pronunciamiento muy importante para nosotros al Consejo de Estado, respaldando el resurgimiento del nuevo liberalismo. Un abrazo para toda su familia, mis oraciones con él y con todos los miembros de su querida familia. Y analistas coinciden en valorar el legado ideológico de Belisario Betancur, un presidente marcado por las dificultades durante su gobierno. El politólogo y profesor Carlos Naranjo lo define como un hombre de letras seducido por la política. La historia recordará a Belisario Betancur posiblemente como un hombre de letras que fue seducido por la política. En 1978 aspiró por primera vez a la presidencia, ganando el poder del Ejecutivo en 1982 con una amplia ventaja sobre Alfonso López. Lejos estaba Belisario Betancur de suponer los retos que vendrían en su cuatrenio. El primero de ellos, la toma del Palacio de Justicia a manos del M-19 y el narcotráfico. Este es uno de los grandes retos en términos de verdad histórica que todavía tenemos los colombianos. Luego vendría la tragedia de Armero. La erupción del volcán Nevado del Ruiz y el deslizamiento de la nieve que cubrió Armero y se convirtió en una de las grandes tragedias humanas y ambientales en ese año a nivel mundial. Y finalmente, los procesos de paz, donde una parte de la opinión pública tiene un reclamo para el expresidente sobre la ingenuidad con la que se negoció con grupos guerrilleros y grupos de autodefensas. Pero solo la historia podrá juzgar la labor que hizo Belisario Betancur durante su presidencia. Luego de terminar ella, se retiró y se refugió nuevamente en las letras. Paz en la tumba del expresidente Belisario Betancur. Gracias, profesor Naranjo. Y entre los grandes logros del expresidente fallecido se encuentra que bajo su mandato fue oficialmente inaugurado Teleantioquia, el canal con el que nació la televisión regional en Colombia, el presidente colombiano y que fue antioqueño, determinante también para la entrada en funcionamiento de este canal. Fue el 11 de agosto del año 1985 que bajo la presidencia de Belisario Betancur se concretó el nacimiento de Teleantioquia, el primer canal regional de los colombianos. Y sanos a recobrar nuestra unidad y nuestra creatividad como en el cuento de don Jesús del Corral que pasará hoy por Teleantioquia ante las dificultades que pase el aserrador. ¡Viva Colombia! ¡Viva Antioquia! Precisamente hace poco más de un año cuando el canal de los antioqueños cumplió 32 años de vida al aire que el expresidente recordó cómo de la mano de su ministra de comunicaciones, Noemí Zanín, pudo nacer el primer canal regional de los colombianos. Hagamos un canal en Antioquia, un canal casero antioqueño que exprese de manera ejemplarizante lo que es el alma antioqueña. Hoy la gerente de Teleantioquia, Mabel López Segura, recuerda al bien llamado padre de la televisión regional en Colombia. Es él, acompañado de la ministra de comunicaciones de la época, Noemí Zanín, quienes trabajaron en esa bandera de que todos los colombianos tuvieran su televisión regional. Nació grande Teleantioquia porque nació pisando duro con un telón de fondo, con un background de las costumbres antioqueñas. Así como Belisario Betancur luchó por el nacimiento de los canales regionales, hoy en el Congreso se vive un proceso similar, buscando que los canales regionales sigan siendo públicos y del disfrute de los televidentes, una lucha que lidera la gerente de Teleantioquia, Mabel López Segura.